Hola, buenas, soy Juani, estamos aquí en el museo de la Casa de la Damita, en la cual una de las piezas más importantes es la Damita, por lo cual su nombre, la que son 5.000 años, lo que tiene de antigüedad, se encontraron aquí en unas excavaciones arqueológicas que se hicieron en el pueblo, 3.000 años antes de Cristo, más los 2.000 años que llevamos hasta ahora. Data de la época del Calcolítico, cuando se empezaba a modelar con barro cocido y casi siempre en esa época lo que tallaban era cuerpecito de mujer, porque era como un símbolo religioso para ellos, hacia la mujer, hacia la fertilidad. Como ven es muy pequeñita, son 6 centímetros lo que mide, porque como ya he comentado antes, eran unos tipos de amuletos. Aquí a la izquierda tenemos un expositor, que son 3 estelas nazarí, que son restos de lápidas del siglo XIII y XIV. Y a nuestra derecha tenemos las piedras que se lanzaban con las catapultas para la conquista de Setenil. Pues ahora nos encontramos bajo los pies del torreón nazarí, en lo que es el aljibe, que básicamente consistía en la recogida de agua de lluvia para el abastecimiento del pueblo nazarí. Bueno, pues consta de dos bóvedas de cañón apoyadas en dos pilares centrales y tres arcos de ladrillo. Pues ellos ya tenían aquí su recogida de agua, porque cuando estaban de asedio, que estaban de guerra, que no podían bajar al río, pues tenían aquí sus propios arjibes de agua para poder subsistir. Bueno, pues ahora nos encontramos en la parte baja del torreón nazarí, construido a mediados del siglo XIII, en la que también nos sirve de sala de exposición. Las exposiciones se van rotando y es la que ahora tenemos en estos momentos, pues es dedicada a lo que es la Intendencia, el Ejército de Tierra, el Arte sin Gloria. Y lo que nos quiere contar esta exposición es lo que realmente se dedicaba a lo que es el Ejército de Tierra. Bueno, pues la labor de ello consiste en abastecer a los soldados que están en guerra, tanto de productos de comida, tantos materiales, armamentos como trajes de militares. Bueno, pues el torreón también es un sitio de visita muy bonito, donde tenemos también la planta de arriba del todo, del mirador, donde observamos todo lo que es la serranía de Setenir, el pueblo de Olvera, que también tienen un torreón en la parte alta, en la cual consiste en comunicar si venían tropas enemigas. Estamos en la parte más alta del pueblo, en la que es un punto de visita turístico muy importante, ya que estamos en la parte histórica de Setenir, que consta del siglo XIII. Bueno, pues ya os invito a que si vienen a Setenir, paséis por la parte alta del pueblo, por la parte histórica, que ya he comentado lo que se puede ver aquí, y que es una de las partes también muy bonitas de Setenir. Así que ya sabemos, aquí os espero. Muy buenas, me llamo Manuel Jiménez, trabajo en el Bar Latasca, en una de las calles más emblemáticas del pueblo de Setenir, que es la calle Cueva del Sol, una de las calles denominadas más bonitas según The Times. Nosotros tenemos aquí una oferta gastronómica que va desde el pescado hasta la variedad de carne. Por aquí trabajamos muy bien lo que son los tomates aliñados de la huerta, trabajamos diferentes tipos de pescado, como la fritura de carne. Las especialidades nuestras suelen ser las parrilladas de cerdo ibérico y los codillos de cerdo al horno, que están muy ricos. También tenemos mucha variedad, tanto nosotros como los compañeros de alrededor de los distintos bares, como los postres caseros. Y tenemos todo un agujer de turismo que vienen demandando esos tipos de platos. Aquí tenemos la suerte que gracias a la Cueva del Sol y a la Cueva de la Sombra, tanto en verano como en invierno podemos trabajar muy bien nuestra terraza, porque si llueve tenemos la suerte de no mojarnos y si la temperatura encima de todo es agradable podemos estar en nuestra terraza. Y en el verano la suerte que tenemos es que da la sombra durante todo el día y las temperaturas se mantienen frescas, no son tan cálidas como a la sombra de una sombrilla. El entorno de Cetenil y de la bodega también cuenta con varias de esas de donde se crían los cerdos y gracias a eso contamos con diferentes tipos de chacinas, como el chorizo, el zartichón, la carne mechada, los jamones, que son productos que lo suelen demandar mucho los turistas, que les gustan mucho y se trabaja muy bien también con esos tipos de productos. Esos turistas vienen demandando esos productos que son típicos de aquí y con la temperatura tan agradable que pueden contar en estas calles tan emblemáticas, lo comen tan gustoso. ¡Gracias! 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 Yo desde aquí, desde Cetenil de la bodega, desde las calles Cueva del Sol, invito a todos los turistas de alrededor e internacional a venir a visitar a Cetenil, sus calles Cueva del Sol, Cueva de la Sombra y todas aquellas calles que están ubicadas bajo las rocas y ya de paso probar nuestra maravillosa gastronomía que van a salir encantados. Hola, soy José Andrade, son muchos los alicientes que tiene Cetenil para venir a visitarlos. Yo voy a hablar un poco de las fiestas, como casi todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, Cetenil es característico porque tiene muchas fiestas a lo largo del año, pero si tuviera que elegir personalmente me quedaría con tres, que para mi gusto son las más atractivas y son las más que tienen más repercusión a nivel internacional. En primer lugar destacaría la Semana Santa de Cetenil, que está declarada como fiesta de interés turístico nacional. La estrechez y las peculiaridades de sus calles hace que esta Semana Santa sea diferente al resto y Semana Santa que destacan a nivel andaluz. Así que desde aquí animo a todos a visitar esta semana, que para nosotros es una de las más grandes de lo que es el año porque además de todo esto que estoy contando, nos visitan todos los años bandas de cornetas y tambores, bandas militares que son muy llamativas, que no las pueden ver en todas las localidades, vamos, en la mayoría de las localidades de Andalucía y que se lucen aquí en esta Semana Santa. Por otro lado destacaría la Romería en Olor al San Isidro Labrador, que es una romería a la cual se huerca todo el pueblo, suele ser a mediados de mayo y es una fiesta que tiene mucho tirón porque además de su espectacular recorrido que atraviesa los parajes naturales más característicos de la zona, lugares de encinares, de olivares, hacen que este camino sea bastante espectacular. Así que nada, os invito a que os paséis por aquí también a mediados de mayo para disfrutar de esta fiesta tan especial para Noceteline. Y por último pues me gustaría también mencionar la conquista o el setenismo 1484 o como aquí llamamos la fiesta de Moro y Cristiano, que es la fiesta donde se recrea o se hace la representación de lo que fue la conquista de Setenil por los reyes cristianos allá por 1484 y en la que se hace una recreación histórica en la que los cristianos, como digo, expulsan al imperio musulmán que se tienen que ir de Setenil y es una recreación que la verdad que es muy vistosa, viste mucho lo que son las calles del pueblo porque los caballos que utilizan todos los actores setenileños que participan en esta recreación pues hace que el turista se quede totalmente sorprendido y sea algo que no se hace en la mayoría de las localidades, al menos de por aquí cerca. Así que nada, me gustaría invitaros a todos en torno al 12 de octubre, que es cuando se celebra esta fiesta tan típica de nuestra localidad, para que nos visitéis, para que disfrutéis de nuestra fiesta y sobre todo para que disfrutéis de nuestro entorno, de nuestra peculiaridad y nuestro característico pueblo, que ya os digo desde aquí que nos va a dejar indiferente a nadie. ¡Gracias!